La bancada del Frente Amplio respaldó al doctor Gonzalo Fernández y también procuró aclarar cuál ha sido la conducta de la bancada del Frente Amplio en relación con el proceso de sanción de esta ley. También el senador Sergio Abreu, en rueda de prensa, no negó al semanario Brecha que habló de gauchada y de carambola a tres bandas en la nota con el semanario. Gonzalo Fernández, rodeado por todos los senadores del Frente Amplio, ratificó sus dichos y aseguró que quedó claro en sala que no le pidió a Abreu que presentara el proyecto. El Frente resolvió a su vez no presentar un proyecto de ley interpretativa, como plantearon los socialistas, y dio el tema por terminado con una declaración. Abreu, por su parte, consideró que había quedado claro que no mintió y que actuó con responsabilidad parlamentaria. El periodista de Brecha que lo había entrevistado la semana pasada, quiso que confirmara que efectivamente había usado los términos gauchada y carambola a tres bandas, para referirse al episodio de la derogación del artículo 76. Está claro de que yo no hago gauchadas ni tampoco soy un transmisor de mandados. Correcto. Está claro. Muchas gracias. Pero lo de la carambola, ¿es cierto o no? Esas son interpretaciones que cada periodista hace de acuerdo a la forma. ¿Usted me lo dijo o no me lo dijo? No, sí, 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 pero obviamente. Perfecto. Hasta luego.